Todo eso de allá es azufre El color del agua es porque se junta el azufre con la nama Este lugar se llama el Monte Yen y es uno de los más tóxicos del mundo y vine aquí con el amigo Chris para hacer un tourcito que casi nos morimos muy largo y muy lento muy largo y muy lento muy bien la altura de la altura no está creciendo muy lento el color de los náseos el ánimo el alfabeto y el alfabeto el alfabeto el ánimo el alfabeto el alfabeto el alfabeto el alfabeto Pero toda esta aventura comenzó hace como 20 horas en Bali. Chao, nos vemos mañana. Acá comienza la aventura al Monte Jens. Ahora sí, acá estamos a salvo. El viaje fue así. Yo me iba a venir solo. Y le dije a Chris, Chris, ¿le gusta volar el drone? Y a Chris quería volar el drone conmigo. Y dijo que sí. Entonces dije, hay un lugar hermoso, fantástico aquí en Java. Solamente está a 6 horas en moto. O 7 horas en bus. Y me dijo, Henry, perfecto. Vamos en moto. Listo, agarramos las motos tempranos. Y hubo un pequeño problema ahí. Porque a su enamorada no le gustó nada la idea. No, se están peleando. El alemán está que se gana una regañada. Porque parece que la novia no quiere dejarla. Nada va a suceder. Somos grandes chicos. Miren a mí. Miren a estos chicos. Es más grande que yo. La verdad es que todo iba perfecto. Ya lo perdí a Chris. Así que ahora el viaje comienza solo. Le manejamos la moto. Llenamos el tanque dos veces. Paramos una vez a mitad de camino. Pasamos cutas en pasar. Tráfico terrible. Llenamos la moto segunda vez. Segunda vez que le ponemos gas en el viaje. Faltan 80 kilómetros. Todo iba perfecto. Duelía un poquito el cuerpo. Porque está sentado tanto tiempo. Pero el camino fue hermoso la verdad. Miren mi moto como está cuadrada. El camino para Java es sensacional. Luego paramos un segundo para almorzar. No sabíamos si además adelante había restaurante. Así que paramos en uno que está muy muy bonito. La verdad no sabemos si es caro. Pero es el único que vimos alrededor. Así que no queremos quedarnos sin comer. Porque faltan dos horas para llegar hasta el destino. Y seguimos con el camino. Tipo tres y media estábamos en el puerto. Yo tuve un pequeño problema. No me dejaron pasar la moto aquí a la otra isla. Porque supuestamente el registro de la moto estaba debajo del asiento. Había un papel ahí y pensaba que ese era el registro. Así que me confié. Y a la hora de llegar aquí no tenía absolutamente nada. Aparte el registro tenía otro nombre. Era como que el contrato de la anterior persona que contraté la moto. Así que vieron mi nombre, mi pasaporte y como que se asustaron. Ahora tengo que volver porque vamos a ir con una moto nada más a Java. Porque me olvidé el registro de la moto. Y no puede salir de isla a isla por seguridad. Porque la moto puede ser robada, cualquier cosa. Entonces no me dejaron salir con la moto. Felizmente estaba Chris conmigo. Que nos fuimos. Espero que la moto aparezca mañana ahí. Parqueadita porque si no va a tener que pasar la moto en Estrella. Igual es la última opción que tenemos. Porque no nos dejan pasar sin la moto. Con la moto, perdón. Aquí están todos los carros subiendo al buque. Que va a ir a la isla de Java. Y estamos de ahí. Bueno subimos al barco que tardó 40 minutos. Es súper cerca de Bali a Java. Y luego del barco bajamos. Buscamos un hotel para descansar. Porque a las 12 de la noche comenzaba nuestro tour. Encontramos un guest house que se llama Pepito House. Muy simpático el tipo. Nos organizó el viaje. Nos organizó el cuarto. Así que descansamos hasta las 12 y media de la noche que nos vino a recoger. Y es una hora y media hasta la parte base de la montaña de Yen. Desde ahí tuvimos que caminar aproximadamente 3 kilómetros. Que es depende el ritmo que vayas, el paso que vayas. Es nosotros tardamos como una hora y media. Son las 2 de la mañana y comenzamos el tour hacia el volcán de Lavazuli Yen. Vamos, vamos, vamos. Aquí hay servicio VIP. Que sube en los parritos hasta el volcán. No sé cuánto falta. Pero está que se pone peor cada vez. Es tan bueno. Se cansa. Nunca se cansa, enredo. ¿Puedes respirar? ¿Está bien? Sí, es malo, ¿verdad? Sí. Ok, acabamos de llegar a la base del volcán. No se puede respirar muy bien, no podemos hablar. Así que acá vamos a comenzar a bajar. Aquí hay un cráter. Ya, 600 metros down. ¡Gracias! ¡Gracias! El minero es un minero, no estatus. Pero tienes que traer 10 kilos? ¿Qué necesitas? Per kilo es 1,000. 1,000 rupiah por 1 kilo. Entonces, 90 kilos por día? A la compañía que pagas dos mineros. 1,000 rupiah por 1 kilo. 2,000 rupiah por 1 kilo. Muy bien. Si puedes ir a la mañana. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien, muy bien. Es imposible respirar, es muy muy tóxico Primera vez que siento el olor de la azufa en mi nariz y es nada agradable la verdad No sé cómo la gente de acá puede trabajar sin máscara Hola, ¿cómo estás? ¡Máscara! 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 Ahora vamos a volar el drone para tener tomas de este hermoso cráter, la verdad ¡Máscara! ¡Oh, ¿y ves? No, 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 no. Mi amigo Chris no está que la pasa bien. Nada. Tengo que bajar para llegar al cráter, pero como que hay diferentes niveles para ver el cráter, puedes ir aquí abajito o más abajo que está justo al lado del cráter que es muy tóxico. Nosotros la pasamos mal aquí, nos subimos acá y ahora vamos a ir arriba a terminar de ver el amanecer y tratar de disfrutar un poco más. Porque la verdad, al principio, el amigo alemán la pasó muy mal. No sé por qué nos demoramos en leer esto, visitantes están prohibidos de bajar del cráter porque es peligroso. Y nosotros estuvimos allá. No sé por qué nos demoramos en el mar. No sé por qué nos demoramos en el mar. No sé por qué nos demoramos en el mar. casa, que día se fue a dormir, se sentía bastante mal, miren la cara que tengo sacado a quemar, no se como me quedan porque no hubo nada de sol ahí arriba, esto de todo era solamente azufre y un poco de lluvia, ahora va a tener que dormir porque vamos a volver a Bali, creo que desde Bali voy a cerrar el video, fue unas 10 de la mañana recién, comenzamos el día muy temprano así que no dormí nada toda la madrugada, la experiencia fue rara la verdad, pero en un ratito más, en un ratito más les voy a decir todo lo todo lo que tengo que decir, suele y jen, y jen, y jen, si no, y jen dos horas después llegamos a Sili Mayak, ¿donde? Glimanuk, no sé dónde estamos la verdad, pero hemos dejado las motos aquí y vamos a volar el drone porque hay unos campos de arroz que están muy bonitos.